Amigos, te enterate 24. Para los amantes de las carnes rojas, los mejores cortes para la parrilla son los que vienen acompañados de algo de grasa. Unos buenos consejos para hacer una carne perfecta son los siguientes. Primero, selecciona un corte de carne con buen marmoleo y grasa interna en el músculo. Luego, marinar un poco por ambos lados con aceite de oliva, sal marina y pimienta recién molida. El carbón debe prenderse con aceite comestible, no con acelerantes, y dejar la mitad de la parrillera libre de carbón. Una vez esté el carbón a temperatura adecuada, hay que colocar la carne directamente al fuego para sellarlo. Después de colocarlo en el área donde no tenemos carbón, si el asador tiene tapa, cerrarlo y dejarlo varios minutos para un cociniento lento. Una vez que esté listo, envolverlo en papel aluminio durante unos minutos para que éste suelte los jugos y la carne esté en su punto. Si quieres saber más de estas y otras informaciones, visita enterate24.com y síguenos en las redes sociales. Enterate24, veracidad en la información.